Por lo menos una hora, eh, para recuperar la salud. Eh, tiros. Se escucharon disparos. Sí, por aquí. Yo te sigo. ¿Por qué siempre...? Vale, ¿por aquí hay algún pueblo? Sí, creo que sí. ¿Por qué siempre cuando te guía yo siempre vamos a los disparos? ¿Aquí tengo un imán? No lo sé, pero tú sabes lo que va a pasar ahora, ¿no? Que vamos a llegar y van a dejar de disparar. Mira, mira, lo veo, lo veo. ¿Dónde está? Justo para dónde estamos yendo. Detrás del árbol grande. Ah, ya lo veo. Son dos, tres... Cuatro, cinco, seis, seis, siete. No, son animales. Creo que son zombies. ¿Animales? ¿Son animales? Vale, por pavo... ¿Qué te pasó? No, no, que no vea el tiraco que ha disparado. A ver dónde está el pavo. Vienen para acá los gorrinos, eh. Son gorrinos. Pero escóndete. ¿Dónde está el pavo, tío? No sé. Yo estoy yendo para la casa. ¿Qué casa, tío? Ah, vale, vale, vale. Te veo. Vale, yo tengo aquí el ojo rinco a la derecha, eh. ¿Ves al pavo o qué? No, no lo veo. Ni sé de dónde está. Ay, voy, peña. No lo veo. No, yo tampoco. Pero ha tenido que matar algún animal por cojones, tío. O sea, ahora mismo lo estará despellejando, supongo. Lo tiene que estar despellejando arriba en la colina. Por eso, ahora ya voy. A ver si no podemos acercar al tío y darle algo. Cuidado con los arbustos, eh. Vinieron de por aquí arriba, pero... ¿De dónde disparó él? No sé. De más para arriba, más para arriba. Me estoy fijando en el pueblo, pero en el pueblo no hay nadie. No, no, más para arriba, más sí. Tenía de arriba del todo. Eh, mira, creo que incluso del puesto de cazadores puede que disparase. Lo dudo. Es que lo dudo. Es que lo dudo. Me voy a fijar, pero... Ahí era el puto viento, tío. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No, no veo nada. Eh, ¿te das cuenta lo que ha pasado, no? No. Justo lo que yo te he dicho. Íbamos a llegar y va a dejar de disparar. Ah, sí. ¿Dónde estás? No te veo. Abajo. Ah, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Por donde te has subido. Ahí se ve. Hostias. Vamos a mirar un poco. A ver si lo encontramos. Nada, estaba arriba, tío. Si no, los amigos se han ido para él. El pavo se va por aquí arriba. Cien por ciento. Si estaba cazando, quizá tenga una base cerca, ¿eh? Y no te escucho más y no sé si estarás muteado o algo. También puede ser que tenga base por acá cerca. Vamos a mirar. Mira. Mira, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está la base. Ahí delante. Ah, mira. ¿Dónde va la torre? Sí, sí, sí. Entonces el pavo debe estar por aquí cerca. Sí, debería. A ver qué tiene acá adentro. No debe tener nada. Pero bueno. No. No te arroba en mano. Pero esto, escucha, me parece un puesto de avanzada, ¿eh? Tiene que tener algo más tosho por ahí. Por aquí ni nadie. El pavo ha desaparecido. Y las ilusiones de rolear un poco, también. Aquí abajo tampoco. Nada, tío. Vamos a ir para el fin. ¿No habrá seguido de los cerdos? No, porque lo hubiésemos visto. Se estaba bajando sin ninguna cobertura. Empezó a volver. Probamos que igualmente, si estaba cazando, el tío tiene que ser malo de cojones para fallar tiros contra cerdos, ¿eh? Claro, nosotros venimos de allá, de aquel lado. No, el tío no está. Si hubiese aparecido ya, pero... Si, a lo mejor no lo hemos visto, ¿eh? Y está campeando por ahí y ya se ha ido. También. En este juego, tío. No, yo estoy otra vez arribado el ton de antes y nada, ¿eh? No, yo estoy en la torre de cazador, que se veía. Donde está la casa y tampoco nada. Un par de zombies en el campo allá, pero... Pero nada. ¿Voy para ti? Eh, sí. Dale, que te espero. Estoy en un árbol, estoy yo. Escondido. Sí, sí, sí. Ahí vengo. Ahí vengo que voy a abrir la puerta. Ok.